Si vamos a hacer uno de los requerimientos para ese ejemplo en particular va a ser que tenga resistencia. Entre todos ellos, podría elegir por supuesto metal, cerámico y materiales compuestos. Hace ratito la doctora les explicó que materiales compuestos es básicamente combinación de propiedades de materiales sin que haya una unión a nivel de aleaciones, ¿está bien? Es una mezcla heterogénea. Cuando pasamos a la ductilidad, que hace ratito les explicamos que era la ductilidad, nos descartamos los cerámicos y nos quedamos solo con materiales compuestos y metales. Intuitivamente uno, sin haber pasado con materiales, se da cuenta que un metal en general es dúbile. ¿Está bien? Después, a ver, hay casos particulares. Por supuesto una fundición no es dúbile, ¿está bien? Pero estamos hablando, por ejemplo, de un acero, que sería un material apropiado. Y después aparece el costo. Vamos a ver que ese costo puedo pesarlo de otra forma, ¿está bien? Entonces, la primera selección que hago para ese tubo de oxígeno es quedarte en base a esa comparación con metales. Una vez que el nivel 2, la decisión sería una vez que yo me quede con que voy a trabajar con metales, voy a ver qué factores específicos tengo. Que era lo que hubiera mencionado hacer. Si se dispone de ellos comercialmente, si tienen un precio moderado y qué propiedades tiene fundamentalmente. Entonces, supongamos que entre metales podemos elegir entre los férreos y férreos. Entre hierro y acero, supongamos que estemos con férreos, vamos a hacer una aleación de hierro-carbono. Y después, dentro de los aceros, supongamos que elegimos uno al carbono y baja aleación. Y dentro de eso, vamos a seleccionar uno. Esto por ahora no importa qué significa, pero básicamente sería un acero relativamente económico. Bueno, van a entrar un poquito más en detalle con el profe, pero básicamente, un poco las normas lo que hacen es clasificarlos a distintos tipos de normas, de distintas asociaciones o de entes regularizadores, donde, por ejemplo, van a tener una tabla donde les va a decir, por ejemplo, que tiene un hierro con 0,31% de carbono y donde a veces tiene estas impurezas o algún ambiente principal. En este caso, básicamente es una acero del carbono. Bueno, tienen montones de normas, de SAE, depende básicamente a qué industria un poco está referida. ¿Está bien? Hay distintas asociaciones en base a qué industria en general se usa. Y bueno, supongamos que decidimos ahora que lo vamos a usar en vez de un tubo de GNC para llevar gas natural comprimido para propulsar un auto, vamos a elegir un tubo metálico, justamente una botella metálica para contener un gas comprimido, pero vamos a elegir oxígeno para un avión, ¿sí? Que básicamente va como líquido. Bueno, entonces, ahí en metal vamos a tener el problema, otra vez hacemos la misma comparación que hace ratito, los distintos niveles de decisión, metales, cerámicos, materiales compuestos, los otros quedan descartados, pasamos a la utilidad, nos quedamos con metales y materiales compuestos, y ahora aparece la densidad, ¿sí? La baja densidad. En general, material, depende de cuál material compuesto estemos hablando, pero material, por ejemplo, compuesto reforzado con fibras, tipo quebla o fibras de carbono, va a ser mucho más, va a tener una menor densidad, que el, que un, por ejemplo, que un acero, ¿está bien? Pero hay que pesar otras cosas. Primero, si el oxígeno, de alguna forma, va a modificar las propiedades de ese material compuesto. Segundo, uno podría decir, bueno, ahora dejó de ser importante el costo y me interesa más el bajo peso. Pero eso es relativo, porque sigue importando el costo, ¿está bien? Porque yo lo que estoy haciendo es llevando menos peso para poder llevar más carga, ¿está bien? Entonces, a la larga, lo estoy traduciendo en costo. O menos peso, necesito optimizar todos los pesos para gastar menos combustible, ¿está bien? Entonces, a la larga, el costo siempre termina limitando un poco la selección del material, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, para el mismo, como para terminar, si ustedes eligieran para ese recipiente con, digamos, con un fluido comprimido, por ejemplo, yo podría decir que el material compuesto podría ser reforzado con fibras, reforzado con partículas, hace ratito hablaron de un ejemplo, no nos serviría para nosotros, pero hablaron hace rato del hormigón, por ejemplo, hace rato de un reforzado con partículas, podría elegir fibras naturales, como la madera, o podría elegir fibras sintéticas, y dentro de las fibras sintéticas, en una variedad y unas clásicas de mayor resistencia y poco peso, son las polimétricas. Por ejemplo, lo que veían hace rato del Kevlar, que todavía son fibras de la mía, el Kevlar es una marca comercial, ¿está bien? Bueno, esto es solo a nivel introductorio, de los niveles de decisión, básicamente lo que se tiene que quedar es que elijo primero rasgos generales, en los tipos de materiales en general, y después cuando selecciono uno, por ejemplo un metal, empiezo a cada vez buscar con más exactitud un material con las propiedades que yo necesito, ¿está bien? Bueno, esperemos que hacia el final del cursado podamos ver un poquito más con metal, hay manuales, hay software, y en definitiva, gráficos para seleccionar materiales, que, bueno, esperemos que acá se nos va a ver un poco de eso, ¿sí? Ahora lo dejo por aquí. Sí, profe. Como decía el profesor Carérico, para darles algunos ejemplos. ¿Qué ven ahí? ¿Ven algo raro en ese auto? La rueda. ¿La rueda? Vamos a ver, vamos a ver, ahí hay un disco de la rueda. Nada. No, 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 no. Ahí se ve algo más raro, ¿no? ¿Sí? ¿Casi no está bien? Es una propaganda de Michelin. O sea, fíjense cómo se desarrollan materiales. ¿Qué tiene esa rueda? Tiene cámara. No tiene cámara. Y tiene, lo que es deformable es la llanta. O sea, que para absorber los golpes, que estamos acostumbrados, que el neumático, con el aire que absorbe los golpes, acá, fíjense, el elemento que se deforma, es la llanta. No sé, como decía la profesora, como decía Claudio, como seguramente Gabriel también andará. Con los materiales se puede hacer de todo. Pero después hay que ver la ecuación. ¿Cuánto cuesta esto? Hoy en el mercado, yo no sé si está. ¿Ven a la página de Michelin y encuentran esto? Yo no sé si Michelin es porque recibe que es un negocio en contra de ellos, es un negocio en el neumático. Acá, polímero es esto solo, todo lo demás es metal, que no es el negocio de Michelin. ¿Está claro? Entonces, esta va a ser, en la vida profesional de ustedes, van a tener que elegir materiales. Y la idea de esta materia es darle las bases, sobre todo los industriales, porque a lo mejor no van a ver más que esto. Sí, los petroleros van a seguir trabajando con fierro, con todo, y su vida va a estar alrededor de esto. Y lo mecatrónico, depende de lo que hagan, va a también necesitar mucha información sobre esto. ¿Sí? Un uso raro. Pues acá está, como está constituida, la llanta. Tiene esta parte flexible, esta parte deformable, y esta es la parte tradicional. Bueno, yo no lo sé, pero entiendo que Michelin está buscando ahorrar, ecológicamente, ahorrar polímeros, y como ellos están investigando, el negocio de los otros neumáticos, o todo lo que sea redondo, en vez de estar buscando otra posicionamiento en el mercado, antes que se le meta a otro. No está dicho. No le puedo dar una respuesta. Les muestro lo que sabemos. Bueno, acá, esto es anecdótico. Yo les quiero mostrar acá algo del fondo. De un señor que tiene mucho dinero y tiene muchos saltos. ¿Ven? De los emiratos árabes. Pero fíjense. ¿Les gusta el brillo de este? A ver, tienen acá, ¿qué puede ser? De plata, ¿ves? ¿Qué puede ser este auto? De plata. De plata es muy útil, se puede conformar muy bien, es mucho más fácil conformar el acero. Como tenía, acá el costo no importó. ¿Qué hizo hacer? Vendieron ahora de millones. Entonces, ya vamos a ver que con los materiales se puede hacer de todo. Pero, puede haber una gran restricción que puede ser la economía. Ahí está el mismo auto, ¿viste de atrás? Y fíjense que todavía no está caro, porque ahora bajó, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de oro. Entonces, vamos a hablar un poquito de la normalización, porque en la vida profesional la van a usar. Por ejemplo, como estaba actuando su matito, decía, ASTM 414 grado 3. Es un acero que si usted lo determina así, que necesita para hacer una pieza, ya están diciendo la composición química como se veía ahí y también tiene las características mecánicas. Entonces, las normas las van a servir como referencia para pedir cosas de cheque exactamente. pero vamos a ver un poquito de dónde viene esto. Primero, ¿qué es una norma? Y se define norma como una especificación técnica o otro documento. Primero, ¿qué tiene que estar? A disposición del público. No puedo hacer una norma y me la guardo. La norma tiene que estar a disposición del público. ¿Y quién tiene que hacer una norma? Porque a veces la norma nos refiere como cosas impuestas. Y la teoría de la norma dice que tiene que estar elaborada con colaboración y conceso de todos los representantes de los intereses afectados por ella. Por ejemplo, en el ámbito petrolero serían los que hacen el equipo petrolero, los que usan el equipo petrolero y los que están reguladores. Todos los intereses afectados por ella. y participar. Porque si no, sería una imposición de los fabricantes al usuario. En serio, también quiere decir che, no, el equipo petrolero no quiero tantas características, tantos golpes por minuto, etcétera, la bomba en profundidad. La quiero con propiedades para el chisposo tiene bien y no se raye el pistón. Profe, acá en la facultad una chica hizo un trabajo con respecto que se llama Más allá del acotamiento de las normas, que es respecto a petróleo, respecto a los agentes de sostén, respecto a las arenas argentinas, porque siempre cuando se hacen fracturaciones hidráulicas en petróleo, se importan las arenas. Entonces, una norma de la API tiene unas determinadas especificaciones que tiene que tener determinada esfericidad y redondez resistencia y también resistencia. Entonces, lo que se determinó y lo que hizo esta chica es preguntarse si las arenas argentinas como tenían mayor resistencia evaluar eso en función de que si se podía llegar a probar si se podían para no tener que importar las normas. Entonces, eso es un trabajo. no importa la arena. La norma es la que regula. Entonces dirá, la arena tiene que tener tal densidad, tal dureza, tal desfericidad, tal cosa. La norma va a dar las propiedades. Lo que estamos diciendo es que la norma tiene que ser abonada por la participación de todos los afectados porque si no, es una cosa impuesta. Entonces, nosotros como usuarios podemos ir. ¿Quiere una bomba petrolera hacia el que estamos en el tema? Que no se raye si hay arena. ¿Y quién lo dice? El usuario. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Mandraque? ¿Me entienden lo que digo? Entonces, esa es la idea de buscar el consenso. Entonces, ¿para qué? Para lograrlo, y esto tiene que estar, no tiene que ser un guitarrero, basado en resultados considerados consolidados de la ciencia, de la tecnología y de la experiencia. ¿Y para qué? Para promover beneficios óptimos para la comunidad. ¿Y quién aprueba una norma? Algunos organismos reconocidos a nivel nacional, regional o internacional. Este es el concepto de norma. Tienen que participar los usuarios, los fabricantes, los entes reguladores, pueden ser del Estado o entes privados. Por ejemplo, ahí nombró el API, que es el American Petroleum Institute, que es un ente recorrecido a nivel mundial, que tiene normas sobre el uso en las áreas petroleras. ¿Va quedando claro esto? Si se entendió, sigo adelante. Si no, nadie me dice nada. ¿Sigo? Tan impactado. No, no, no. Entonces, si viviéramos en un mundo normalizado. ¿Por qué se creen que tengo esto yo en mi mochila? ¿Por qué? Es el que adaptan uno en otro si los patas, tres patas. ¿Eh? ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes? Si tuviéramos normalizado el tema de los adaptadores y no nos enchufaran de dos, de tres. Este costo que yo pagué y que pagamos la gilada, me pongo del lado de ustedes. Porque las cosas no están normalizadas. ¿Lo pagaríamos? Bueno, entonces. Ventajas para los consumidores de un mundo normalizado. IPE, caniabilidad y rendimiento. Abaratamiento. Facilidad para encontrar repuestos. Posibilidad de abastecerse indiferente del país o del exterior. para la economía nacional. Posición en calidad, cantidad y regularidad. División del lío. Que me anda, que me anda, que me entupé, que los veinte, que ciento diez, los transformadores. Mejora la concordancia entre los fuentes y la perspectiva de la demanda. Para el que fabrica, para el industrial. Y fíjese que entonces estamos viendo todos los intereses afectados. El usuario, el ente regulador nacional, el fabricante. ¿Qué puede hacer el industrial? Organización racional de la producción, de las materias primas del mundo determinado. Que un poco va a ser la tarea sobre todo de los industriales. Su trabajo está par. Materias primas normalizadas, con el centro de su propiedad y con calidad segura. Igual plano competitivo al fijar la dimensión en el requisito que hay de propiedad básica. O sea, que comparan vendo esto a Brasil o a Tanganyika entonces voy con las mismas especificaciones de dimensión en el requisito 7. Economía, porque al rentar la producción previene de rentar la fabricación de las variantes de un producto en que reduce el costo. Acá tenemos cinco o cuatro matrices. Con una sola podría ser todo. Y promover el producto de la organización. inclusive acá como eso que andan vendiendo por la calle y como si no fuera poco hay otras ventajas. ¿Para qué? Para el que vende, para el comercializador. También el mago por ejemplo por decir la casa agarrosa reduce el stock innecesario. Facilita la seco proveedores al reducir el stock gana el lugar tiempo reduce movilización del material reduce el stock se lo puede transmitir la gilata y estimula la venta ofrecer al cliente productos conforme a normas. entonces hay dos grandes tipos de normas las normas de productos como la que mostró el material y las normas del sistema que sería cómo trabaja la organización para lograr ese producto. La norma del producto identifica un material dice que el enchufe de dos patas adaptable a la de tres tiene esta cada tigre de dimensión dice la longitud de la patita el diámetro el tipo de banquerita que lleva etc. ese es la norma del producto. Ahora la norma del sistema diría cómo tiene que trabajar el fabricante de esto para asegurar que esto salga bien. Entonces hay en el mundo normativo ahora vamos a ver normas de producto muchísimas y normas de sistema no tantas. Entonces la norma del producto se define el producto resultado del proceso. Un producto es un servicio a pesar de que no es tangible es el resultado de un proceso. El software también se denomina producto lo de las cosas partibles y los materiales procesados por ejemplo ubicar antes un fluido para frenos etc. Y que es un proceso activado en un comando relacionado o que interactúa que transforma el evento entrar el resultado o sea que entra un acero a una máquina y sale un clavo y le machuca la cabeza y le hace una puntita un sistema eso sería la norma del producto la norma del sistema es decir las que hablan de lo que es el sistema y qué es el sistema actividad conjunto actividad de la zona o de la zona entonces dentro de las normas del sistema están las normas de gestión y son aquellas para establecer la política y los objetivos para lograr esos objetivos entonces si el objetivo de esta empresa es hacer que cuando hago 100 de esto me salgan 100 buenos no 80 porque si me salgan 80 buenos cuando hago el costo ¿sobre cuánto lo hago? ¿sobre los 80 o sobre los 100? ¿quién paga los 20 que salió en malo? algunos de los giles compran algunos de los 80 ¿se dan cuenta la importancia que tiene esto? o sea que no pasa todos los días o sea si la eficiencia y la eficacia de la empresa proveedora fuera 100% o sea que para hacer 100 enchufes salen los 100 buenos el costo bajaría o en última instancia ganaría más fabricante si no lo quiere trasladar a la venta lo dejo ahí pero lo que quieren que vean es que para lograr que los 100 salgan bien necesito trabajar con un sistema de gestión y hoy hay muchos sistemas de gestión dando vuelta los más famosos son los de la norma ISO habrán escuchado la norma ISO 9001 por ejemplo que es la gestión de calidad la ISO 14001 la gestión ambiental hay otra norma que no es ISO que es olla sobre seguridad y salud ocupacional hay normas de inoculidad alimentaria la ISO 22000 o sea sistemas de trabajo para asegurar que los productos salgan bien entonces ¿qué entes normalizadores hay? en el mundo el que más abarca es ISO la internacional de los 204 países que se supone que hay en el mundo 190 son miembros de ISO o sea que la reconocen la norma ISO cuando sale es reconocida en 190 países en nuestro país tenemos LIDA el ente más viejo de América más viejo que el de la Unión un ente normalizador que quería decir antes Instituto Argentino de Racionalización de Materiales hoy quedó como una entidad de gestión pero esto ya no se usa más como sigla pero no se usa más con ese significado como tú le estoy dando en Alemania en Alemania es Tandín la Deutsche no sé cuánto normalizador en Francia está en Italia la UN en España la UN puede ser que nosotros adoptemos norma ISO y que en la Argentina IRAN las trae las traduce y las vende o norma IRAN directamente por ejemplo fíjense los matafuegos fíjense que el matafuego está normalizado por IRAN y está inspeccionado por IRAN tiene dos condiciones una que dice qué tipo de matafuego es para qué tipo de fuego sirve y la otra es cuando necesitan una prueba hidráulica y una prueba de rescate entonces entre los organizadores a nivel internacional hizo a nivel del país el muestro y después hay sectoriales como dije en la definición entonces en el mundo del petróleo el American Petroleum Institute se reconoce en todo el mundo en Europa en Asia en todo el lado se usan las normas a lo mejor bueno los petroleros ya lo saben lo demás le diría para nosotros es un inconveniente está todo en pulgada y unidades inglesas las presiones en libras por pulgada cuadrada pero se puede traducir pero están reconocidas y esto mostraba recién a SPM que American Society for Testing Materials o sea la sociedad americana para ensayos de materiales entonces muchos materiales están desayados para el SPM y hay normas de SPM para decir que como te dicen una goma una madera una acero hay 42 tomos hoy de las API 2015 son 42 tomos de 5 para acero 2 para madera 3 o 4 para polímero que es por el loco o sea ¿cuál es el motivo de esta pequeña capacitación que se familiaricen con las normas las van a usar en su vida profesional exploren exploren AME usan resistentes a presión caldera etcétera en las American Society of Mechanical Ingenieros 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 más AME 3 que la de resistentes Ingenieros o la AME 8 es la de las carteras en general otra muy usada ya vamos a ver por la numericatura de los aceros en la SAE Southlight of American Ingenieros los ingenieros americanos hicieron una forma de nominitar los aceros muy simple con 4 dígitos los dos primeros diciendo tipo acero que es y los dos últimos la cantidad de carbono que tienen ya lo vamos a ver más adelante en la materia solamente digo que eso es muy importante porque uno decía acero 1010 o sea 1010 ya saben un acero al carbono con 010 de carbono o saben que un acero SAE 4140 es un acero al cromo molibreno con 0.4% de carbono o en el mundo de los aceros inoxidables normalmente se usa esta norma de la American Iron and Steel Institute entonces todo el acero inoxidable lo autonético los ferríticos los martesísticos la serie 300 400 200 están aumentadas por estas dos se tiene idea que se vaya familiarizando fin entonces vamos a hacer un primer trabajo práctico y y y y y y